Si tienes una empresa conformada o un negocio en mente, el vicepresidente de FENALCO, Juan Ernesto Parra, nos comparte cuatro tips que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un negocio óptimo en el siglo XXI. Primero, genera un buen proceso de comunicación. Apalancarse en las demás personas, apalancarse en las tecnologías de la información y en la globalización, como las fuerzas para poder llevar a cabo sus negocios. Segundo, divulgalo todo. Siempre divulgar absolutamente todo, así no sea un producto terminado, es muy importante sacarlo, porque lo importante es que el producto salga y se retroalimente por parte de los usuarios e ir cambiándolo en el tiempo. Tercero, enfócate en las ventas. La investigación y desarrollo son importantes, pero más importantes son las ventas, porque ese es el flujo de ingreso para poder generar mayor investigación y desarrollo. Y cuarto, segmenta bien. Un producto no es bueno ni malo, sino hay personas que están poniendo un producto en el segmento de mercado equivocado. Y eso es lo que hay que aprender. Parra compartió sus prácticos consejos durante una conferencia en el Auditorio de Bloque K de nuestra institución. Espero haya sido de gran utilidad y recuerda, ¡Viva el Poli!